...de canales, pero tenemos que preguntarle también por la filtración de datos que reveló ayer la encerrona. La filtración de datos de periodistas, ministros, congresistas. ¿Qué tiene que decir el alcalde? A través de una URL uno podía acceder a las contraseñas, DNIs y demás datos de una serie de personas. Perdón, ¿no la escuchó? Sí, tenemos preguntas desde el estudio sobre la filtración de datos de la encerrona el día de ayer. ¿Qué tiene que decir al respecto? Le están hablando los conductores. Sí, mira, este señor Marcos y Fuentes se ha introducido como hacker para poder introducirse al sistema de información de la municipalidad. No se ha podido, no pueden sacar datos sensibles, o sea, yo entro a la página web, me inscribo, pido un usuario. Sí, como hacker. No, pero usted podría estar difamado en este momento. No, 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 los hackers son... ¿Por qué es el único que tiene la información, René? Pero bueno, es que el Ministerio de Justicia inició una investigación y usted está asegurando que Marcos y Fuentes es un hacker. Tienes periodistas, no hacker, ¿no? Sí, sí, pero ¿quién es el único que ha introducido, ha hecho un tutorial para decirle a la gente, entren? Alcalde, ¿y cuándo han hecho eso? ¿De cuándo? ¿Y quién lo está realizando? Esta semana y nosotros hemos procedido a denunciar a delitos informáticos porque ellos son los que tienen que hacer las investigaciones. ¿Pero qué le diría a los usuarios? ¿A los usuarios qué les diría al margen de la acusación? Usted está planteando y que... A mí me dejan serias dudas, ¿ah? Tengan tranquilidad, René, que tengan tranquilidad, que no se han filtrado los datos personales de todas las personas. Solamente... ¿De cuántas personas estamos hablando, entonces? Datos sensibles, a lo que me refiero. No tienen datos de sus padres. No tenemos tiempo para más, lamentablemente ya... Vamos a conversar esto, nos ha ganado el tiempo, es una bien grave lo que ha hecho el alcalde, no creo que tenga razón. Es momento de irnos ahora, buen fin de semana.